Música Está bien sabido que el príncipe Harry es un propulsor de hacer conciencia sobre la salud mental. Ahora el miembro de la casa real británica tuvo una reunión virtual con el doctor Gabor Meid. Con quien charló sobre diversos temas tales como la pérdida, estrés y las experiencias del pasado que lo llevaron a crear la identidad que tiene ahora. Lo que llamó la atención fue que tras la conversación de 90 minutos, el especialista le diagnosticó al famoso cuatro enfermedades mentales que logró percibir durante dicho encuentro virtual. Así el médico mencionó que el duque de su sex podría estar padeciendo ansiedad, depresión, estepos traumático y déficit de atención e hiperactividad. Estas enfermedades de tipo mental, de acuerdo con el doctor, vienen de su infancia. Algunos se desarrollaron tras la muerte de su madre, la princesa Diana, cuando tenía 12 años de edad y por sus experiencias dentro del palacio por formar parte de una casa real. Así el príncipe estuvo de acuerdo con lo que el profesional le mencionó, debido a que reveló que su terapeuta también le dictaminó que sufría estrés postraumático. La práctica inició con un análisis de respuesto, las memorias de Harry, que fueron publicadas hace un tiempo. Además se abordó el uso de drogas que ha tenido y el apoyo recibido por su esposa Megan Marklett, así como la crianza de sus hijos. De hecho, este integrante de la realeza considera que dicho texto es un acto de servicio y no un desahogo personal como muchos han mencionado. La marihuana es diferente, esa realmente me ayudó mucho, me dio una sensación de relajación, liberación, una ligereza que logré mantener durante un periodo, confesó Harry. Comencé a hacerlo de manera recreativa y luego comencé a darme cuenta de lo bueno que era para mí. Diría que es una de las partes fundamentales de mi vida, que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y los dolores del pasado. Ahora el príncipe Harry solo busca una vida tranquila al lado de su familia, por ello desea tener una salud mental estable y que sus hijos también la tengan. Como padre siento una gran responsabilidad de no transmitir ningún trauma o cualquier experiencia negativa que tuve de niño o de adulto, confesó. Mi esposa, Megan y yo hacemos lo mejor que podemos, aprender de nuestro propio pasado y superponer esos errores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!